Las Concejalías de Juventud, Infancia e Igualdad han presentado esta mañana el proyecto Ludoteca para el nuevo curso académico. Se trata de un recurso municipal que se ofrece a las familias montillanas con alumnos en edad escolar y destinado a favorecer la conciliación laboral durante los días en los que no hay colegio. La novedad de este proyecto para el curso 2021-2022 es la ampliación de horario de atención a niños, de manera que se incorpora un aula matinal a partir de las 8 y hasta las 3 de la tarde. De esta manera el Ayuntamiento da respuesta a una petición de las Asociaciones de Padres y Madres de los Centros Educativos que han demandado estas nuevas medidas para favorecer la conciliación. Este año entra igualdad en esto porque hubo una solicitud por parte de las AMPA a través del Consejo Escolar Municipal, entonces vimos que era conveniente atender esa solicitud, esa demanda que había por parte de las AMPA, de los padres que entran a trabajar antes y no tenían dónde quedar a los niños, con lo cual ya pues tenían que andar para poder venir, no los podían traer porque para poder venir a traerlos pues no podía ser nadie de nueve y desde igualdad pues vimos conveniente pues colaborar, hacerlo conjuntamente. La ludoteca municipal arranca el próximo 11 de octubre, primer día no lectivo del curso académico pero sí laborable, por lo que las inscripciones ya se encuentran abiertas. El concejal de Juventud, Valeriano Rosales, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento por mejorar el servicio, atendiendo a las demandas de las familias. El servicio de ludoteca se impartirá tanto en las instalaciones del Colegio Beato Juan de Ávila como en el Pabellón Municipal de Deportes. El lugar de donde se van a desarrollar es en el Colegio Beato Juan de Ávila, así como en las instalaciones del Pabellón Municipal. Remarcar la importancia que para nuestro Ayuntamiento tiene la conciliación familiar y que con este proyecto pues se intenta ayudar a las familias a esto, a poder establecer su vida profesional y también su vida familiar. De igual manera, quiero también remarcar la importancia que tiene la permeabilidad que tiene el Ayuntamiento. Una demanda que se ha recogido en un órgano de decisión, en este caso el Consejo Escolar, finalmente tiene su plasmación en la realidad y esa realidad es la mejora de un servicio. Las inscripciones son gratuitas y se ofertan un total de 105 plazas para los distintos turnos que abarcan los días no lectivos de octubre, las vacaciones de Navidad y los primeros días del mes de enero. Es gratuito para todos los niños que se quieran inscribir. Lo que es cierto es que tenemos plazas limitadas, son hasta 105 plazas en la ludoteca en el horario normal y hasta 30 tanto para el aula matinal como la aula por la tarde. Las inscripciones están abiertas para el primer periodo de la ludoteca que será a partir del día 11 de octubre para terminar con el día festivo de febrero, de enero en este caso.